Este miércoles a las 20 vas a conocer el contrato privado que Herredrado le impuso a Luciana Salazar para darle en negro los dólares por la separación. Además, las obligaciones políticas que tenía la modelo y el plus de dinero que cobraba si al funcionario de la reta le daban un curro del Estado. Así como escuchas, todo pagado con la tuya. El miércoles en ADN. En Extra TV.